El maldito de Alpay. Hace lo posible por ver infeliz a mi hermana. Y lastima a sus hijos sin darse cuenta. Y ni siquiera le importa. Solo dice, soy el padre, soy el padre. Sí, claro, eres su papá. Eso no importa. Primero sé un hombre comprensible, antes sé humano. Cuando descubrimos lo que le hizo a Melek durante tantos años, ¿sabes qué le dijo? Te amo. Alpay no la ama. Él solamente se aprovechó para vivir en esta casa y... ¿Mi suegro no lo permitirá? ¿Y qué va a pasar en la corte? Bueno, tía, debe ir al hospital por un examen. La parte difícil es... Mahmoud. Hermana. Fui a hablar con Isan. ¿Sobre qué? Me le tendrá las escrituras. Esa es una gran noticia, papá. Siempre apoyas a la familia. Espero que eso le ayude en la corte. Si le da al juez sus ingresos, verá la mansión. E inmediatamente le entregará a sus hijos, ¿verdad? Eres el mejor papá del mundo. Es lo más sensato. Me siento mejor gracias a ti. Disculpen, no entendí. ¿La mansión le pertenece a Melec? Pero no hay nada que entender, Cadrille. No es eso, sino ayudar a Melec y sus hijos. ¿Aún vives aquí? Sí, me refería... Sé a qué te referías, Cadrille. Seguro que ibas a decirnos que apoyas a mi hermana y dirías que la hija del gran Sejid, Ali, va a ganar el caso en la corte, ¿cierto? Y tienes razón, Cadrille. Eso es lo mejor que podemos hacer. Así es. Hermana, dame el estofado, ¿sí? Esta fue la mejor decisión, papá. Me siento más tranquilo. Al fin le cerraron la boca a Cadrille. Debe estar furiosa porque no le van a dar la mansión. ¡Shh! Como si la mansión fuera lo único que me interesara. Hija, ¿qué te sucede? ¿Por qué estás siendo grosera? Yo no estoy siendo grosera. Madre. Unzile. Mírame, hija. Mírame. ¿Qué ocurre? Tienes algo, te conozco. Hija, lo único que pienso es que estás enamorada. ¿Por qué? Pues sí, sí estoy enamorada, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué? Sueño con un amor imposible. Lo amo, pero él no me ama. Y yo no amo a quien me ama. ¿Contenta? Ojalá estuviera muerta para no sufrir. No digas eso. Ven aquí, Unzile. No te vayas, Unzile. Lo sabía, yo estaba segura. Ella ama a mitad, pero él ama a alguien más. Llegaré al fondo de esto. Juro que lo haré. No te vayas, no te vayas. Gracias.